¿Qué? 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 ¿Cómo es que lo compraste? ¡Ay, chico, manito, vigilo! ¡Luz! ¡Eh, Carlos, ven! ¡Carlos, ven! ¡Carlos, ven! ¡Ah, huevo, pa' huevo! Yo te lo compraste y acaba de salir. ¡Eh, viole, viole, viole juntos hasta el final! ¡Viole juntos hasta el final! ¡Espera! ¡A ver! ¿Qué me quieres enseñar? ¿A ver? ¿Qué me quieres enseñar? ¿A ver? ¿Tú sabes el... ¿Tú sabes el que es el peloso de ti? A ver... ¡No le hagas caso, vos no mentiras! ¡No, no, no, no! ¡Oh, shit! Yo me voy con violi porque me siento más segura con violi. ¡Uy! ¿Es más pato que qué? ¡Ah, huevo! ¡Es que los de cuatro diamantes! ¡Toma ya! ¡Comigo! ¡Eh, Alex! ¿Me puedes escuchar? ¡Lo tienes en serio, amigo! ¡Escúchame y la puedes privada, por favor! ¡Vuela, de la dama! ¡Escúchame! ¡Que hermoso! ¡Yo el pelo, profesor! ¡Tocque fue en realidad! ¡Me adentro! ¡Eh, Dusterle! ¡Oh! Ahorita, si tengo tiempo porque al menos me voy a la escuela... ...jugamos una... ¿Cómo se llama? ¡Carroñero! ¡Es de las escondidas! ¡Oh, pero... ...pues de la dama! ¡Ahí va! ¡Ok! Osea no entiendo lo que me dijiste Dusterly Osea que me salgo de este juego Lo pongo privado y les invito Es que no lo entiendo muy bien Cómprate una diadema Dusterly Lo tengo silenciado, que lo expulses al polo y que me pongas privado a la pari Ah, ok, aguansenme las carnes nomás Todavía tengo que hacer esto Es un metijo, es un metijo El polo Ah Bueno pues El polo con huevo Y como soy un gran uc Y como soy un gran uc ¿Cómo se pone privado eso? Bueno, lo expulse así que no se va a poder unir No, según yo no Una vez cuando expulses a alguien Bueno, a mi me expulsan de las parties No me puedo unir Ay dios No, no me la ponen encerrada No, no me la ponen encerrada No sean mentiroso No, a mi me quiero Que envidia la verdad Uc4 La verdad que envidia con La verdad que envidia que tenga el camuflaje ¿Cómo se ve? Tú cállate, Dusterly Soy famoso Puta madre Juan, Juan nos está presumiendo el camuflaje Ahorita que... Nos está presumiendo bien Pero bien horrible el camuflaje La verdad que me da ganas de matarlo para tener el camuflaje No, no te dijo Hey, hey, hey Pase el microsoft Yo también quiero un camuf No sean malos Camuf Por favor no sean malos Unos Microsoft Uno que es pobre Unos Microsoft Por eso pasa en tarjeta Todo bien ahorita Ay que hora es Tengo tiempo Oye Oye Tu Dusterly Dusterly Sabias que estoy grabando desde hace mucho Alarma que caí Ay esa apareció Mira ten ten mini agarra esa Pero tuya Ah Petty no la escuché Si tuviera el volumen alto Pero tengo que asesorarme de que Se escuchen ustedes ya que I want one stone A mi entonces Porque esa cosa Le detení Tiene como 8 años Yo la vi Tiene un lugar en la cara Para que saco Ah no se yo Oh Yagelino tiene 8 años Tiene 12 Tonto Parece de 8 Pero tiene 12 Ay sabe Tengo 14 Y no me digan pedófilo Oh oh Tengo 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 Afterlife Tengo Afterlife Piches Piches Pablo Pablo atras 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 Pablo 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 mira Mira Pablo nos tiene silenciados Nos tiene silenciados ¿Y eso? Pablo Pablo Puta madre Ah que tal Ah Tenía Quería ahorrar batería Hay que dejarlo ahorrar batería Eh RENCOR 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 Habla fuerte RENCOR Tantito Pero tomo le voy a subir el volumen A ti Para que te escuchen Porque es un video Para youtube Oh si ya suben Para el yo youtube Andale Ah que mamá Like si cuando estaban chicos Decían youtube Yo youtube Pablo ¿Por qué te sale? No eres mi amigo Yo también No me digas que acabamos de perder Dusterlick A ver Pablo ¿Es escondido o no? No sé No sé A ver Vemos que hora es 11.33 Todavía no tengo tiempo de jugar Oigan Jugamos a las escondidas Para sacar algo De cura No sean gilipollas Un liga Bueno pues Oh liga muy fea Pero Pablo No sé cómo está De todo Bueno pues liga Pongámonos liga pues Invite Pues el cox era nuevo Ah 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 Carlos Hay que aprender Muy bien cómo se va a hacer Yo ya me sé Que campeón Mira el tarra Güey Liga no campeón Eh Últimamente Hay que aprender Bueno que Edito los videos Se está fallando Así que nunca Así que no le voy a poner Pausa a los videos Así que Tienen que hacerlo Lo más rápido que puedan Si pueden Gracias Ey Que hay un error Y que uno de los de él Es que el Afterlife El DLC de Afterlife Que no salga gratis Que feo Que onda Hey ponganlo Los nubies Ya ponganlo Estoy grabando Y no puedo pausar el video Ahora se copy right Ahora se copy right Ahora se pon Ahora se pon Al menos ya ponlo Porque ya te está tardando demasiado Ahí está No chille Usted no chille Usted Usted Si me gusta que me respete Si porque estás muy loca A mi me parecen todos Apurate Si ¿Cuántos días? 208 ¿208? ¿No te creas? Pues si tengo 208 Vas a estar Y que fueras usted Voy creciendo ¿Algún problema? ¿Algún problema? No sé cómo No sé cómo Puedes levantar un video tuyo De un fail De un fail Fue un fail Estoy revisando el video Y lo estoy editando aún Y te has muerto 12 veces Y yo alcancé a morirme Solo una vez ¿Tú? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú me tocan? Ah y estoy editando unas palabras para... Oye lo digo por voz o te lo mando por mensaje Ah para lo que... Sí lo que dijiste antes de que me muriera Ah ok ¿Ya te acordaste? De hecho yo no lo sabe pero el Pablo no Así que el Pablo no te crea Ah bueno Lo estoy editando para ponerlas en palabras Porque casi... No sé... Bueno si se te entiende Pero para que se entienda Sí Tú me comprendes Ay si le he editado de una persona Y me pongo que estábola muy así Bueno lo voy a editar bien Yo estoy diciendo que hice teniendo de una persona Que no puedo estar practicando Casi viendo nada del video Todavía no he terminado el video Aún lo estoy editando ¿Qué edito? Si te atras bien esto Pues... También tengo escuela Adiós ¿Y quién va a la tarde de nubio? Oh pues... Mejor que levantarse temprano como un zombie Ah ok Ahorita no voy a meter a edición Porque la temporada no es en la media 15 horas Oigan llevamos A 9 minutos Sin hacer nada Apuren Pues apuren Ya pues voy a poner una pública Voy a poner La que sea pero El va a hacerle su niño rata Usted 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 Se salió Y creo que yo también Sí Me salí No 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 Carlos La que sea, duelo por equipo Bueno, captura la bandera, captura la bandera Bueno, pues pon Search and Destroy Oigan, llevamos No llevamos nada jugando Bueno, sí, llevamos algo Y ya vamos como 11 minutos No, no, no me van a dejar escuchar Apuren Pero deberían hablar un poco más fuerte Porque casi no se les escucha bien Al fin que vamos a jugar algo A ver, a las 11.45 empieza el juego Ah, silencia todo lo que no sea nosotros Ahí está, ya silencié a los demás Hay que ganarles, hay que ganarles Hay que ganarles, hay que ganarles A pesar de que sea el último round Pero, ya qué No sé, no sé qué arma es coger No sé qué arma es coger Vamos a coger esta Más para atrás Más para atrás Más para atrás, yo digo Más para atrás No, más atrás Más atrás Más atrás, si puedes Más atrás Más atrás Más atrás Más atrás ¿Qué? Más atrás se le doy o no, no, a nadie. Toma ya, sabía, sabía, toma ya, sabía que hubo un enemigo y ve por el care package, lo sabía. Ya se le ve por la pump shell. Vente, 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 ponla, ponla, ven, 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 rápido. Vamos rápido, rápido, hardcore, hardcore. Cúbreme, cúbreme, ah, táctica, aquí va tu, chocarlo. Rápido, rápido, puta. Cúbreme, 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 cúbreme. Oh, YOLO. ¿Qué tiene? Parece que vas a abrir. Hey, pusieron una táctica. Ya te quedó uno, güey. No se quedan cubriendo. Ah, valió mal. Ya valió con el Dusterly, ya valió con el Dusterly, ya valió con el Dusterly. Oh, YOLO. Eso es todo. YOLO. 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 Mira, ese, te hubiera matado, eso sí es decirse un completo Dusterly, o sea, no. Es diamante, Pablo, un cielo. Es diamante. Es diamante. Pero esta madre atrasito del Dusterly, déjeme caer. Ok, ¿y el contra el aviento ahorita o todavía no? No, 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 no. Bueno, ya, tíralo, bueno. No, mejor no, cuando quede, bueno. A ver, cállense por si avientan algo, para aventar. Eh, no sale, escóndete. Escóndete. Rápido. Esas. escóndete. Oh, I'm gonna break. pues quedan... nosotros somos 4 contra 6 nooo se me puso si querés le piqué algo y que no quería y me morí matelo, matelo violi ponte hardcore violi ponte hardcore violi ya valió uuuh uuuh pablo eso hardcore pablo pablo quedan 4 ah no quedan 3 quedan 2 quedan 2 quedan 1 a la 也是 sera para dos que a la bestia NO 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 más eso es lo que preocupaba va a parecer uno atrás de ti es muy obvio cayo un empate 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 cayo un empate... por favor un empate un empate que ella perdió, el mata su cuchillo de mi cabrón nooo madre delga no la lleve escondió el puto wey no manches i like dick buster que está ah el morro perro no manches no manches no manches la verdad ya hubiéramos podido ganar pero bueno ya que rando tu cállate wtf wtf oye que plato no hagas eso hasta el eficacia no me da miedo wtf quack ya terminaste no no hice lo que hicieron para hacer perra la amiga de la venta sinceramente me cagué cabros a la vencia a la vencia este player card esta muy bien hecho no 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 la verdad sigo vivo con la vector con la vector no 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 pero bien mom si se todo bien muchas gracias por arruinármelo y luego en la 3 va a salir Iron Man, Volting, el de la bomba está en B wey creo que lo van a matar wey en el ronis lo van a matar wey es la ventana no me voy a sacar el bomba a usted cállese a usted me voy a sacar un bomba siento que Pablo hubiera el spawn para ver si hay nadie LOL a quien mataron? a alguien ah bueno quedan dos enemigos contra 4 4 sabes contarlo si pero estaba viendo otras cosas ya queda uno cállate ya mataron 1 contra 3 que nos vaya matando me voy a echar un LOL ok por que en seguido, por ese lado bueno pero van a saber por acá ya lo vi ya lo vi ya lo vi ya lo vi la muy bitch oh 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 que te dije bitch que te dije o lo mataste si lo mate yo lo mate yo lo mate soy pro mira hardcore alcor aquí la mamá si es copita o... el triniter oh 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 yolo 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 no manches hey viole 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 shhh que onda no nada no nada 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 esta chila esta chila si si hola viole me veo me veo si se ve todo el mundo se odia si se ve todo el mundo se odia a donde esta y ahora te veo hasta aqui mira hasta aqui mira ve aca te dice algo en alegría en las casas por ahi ya mataron a uno ya mataron a uno no son compañero ya mataron a uno wow 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 me estas disparado contra todo si te quedas bien si te quedas bien LOL que hermoso camu la verdad la de la de afterlife LOL lo hackeo no es que se uff matalo no sea nubi no sea nubi no sea nubi matalo eso vamos a ver al viole Eh, viole, 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 ya te estoy viendo, viole Está bueno, viole, corre, corre, corre por él, corre por él Eh, viole, aún estás tromado porque a Jacqueline le dijiste, hombre Eh, viole Viole No sea nigga y dígame LOL 6-5-6-5-1-6-5-1 Ah, es en serio Bueno, creo que hasta aquí lo dejamos, amigos Porque ya me arruinaron todo, así que nos vemos hasta muy pronto